La salud participa de una u otra manera con diferentes roles para justamente generar concientización en la comunidad y hoy por hoy el gran desafío que tenemos nosotros como equipo es poder llegar a ese 40% de personas que tienen diabetes y hoy no lo saben a través de la detección de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores? Generalmente siempre es importante saber si hay padres o hermanos con diabetes o abuelos dado que es una enfermedad que la herencia ocupa un importante factor y por lo tanto siempre hay que tener las antenitas paradas cuando sabemos que tenemos un familiar de primero o segundo orden con diabetes. Después a eso sumándole la obesidad, la presión alta, el colesterol alto, el sedentarismo, las mujeres que han tenido diabetes en los embarazos o que han tenido chicos que pesaron más de 4 kilos, enfermedades del metabolismo también como pueden ser las dislipidemias que son todos los trastornos del colesterol y demás y ni hablar con algo de lo que estábamos hablando del estrés que genera hoy toda esta situación que estamos viviendo en el país y en el mundo lo cual también sumado a la pandemia del COVID también hay estudios que están evaluando qué implicancia puede tener el hecho de haber tenido COVID como factor de riesgo para diabetes. Así que hay muchas cosas que si bien hoy la prevalencia de diabetes en el mundo y lo que se viene para dentro de 15 años es aproximadamente un 60% más de población con diabetes hay datos que todavía no tenemos. Así que la idea de este mes azul es poder llegar a la comunidad en la concientización de generar hábitos saludables como por ejemplo yo siempre hago mucho hincapié en el tema de la actividad física, en el tema de un plan de alimentación saludable, la higiene del sueño, Fernando, que muchas veces no le damos importancia y el dormir 7-8 horas por día es sumamente importante. Así que bueno, hay muchas cosas para poder hablar, para con pequeñas cosas generar menos riesgo de desarrollar la enfermedad. Hay mucho trastorno del sueño. Ya lo creo. Uno habla con la gente, no puedo dormir, no me acuesto tarde. También influye mucho esto de... El gobierno se niega, o los gobiernos en general desde hace años se niegan a cambiar el horario. No, porque anochece muy temprano, amanece muy temprano también, horas que se desperdician para la producción y horas que también hacen que nos pongamos en alerta antes de tiempo también nosotros. Entonces eso influye en el sueño, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, un poco yendo a lo que vos decías antes, porque ahora antes era un día y después era un mes. En el primero de noviembre, yo pertenezco al Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes y se declaró lo que es el Día Latinoamericano de Prevención y Concientización en el Cuidado del Pie para evitar una complicación tan importante como el pie diabético. Claro. La Federación Internacional de Diabetes plantea que cada 20 segundos en el mundo una persona con diabetes puede perder un pie o una pierna a consecuencia de la diabetes. Y a nosotros nos gusta enfocar esta temática con un espíritu, digamos, optimista. Como sabemos que el 90% de estas situaciones pueden evitarse con educación. Entonces, cuando decimos que esto es tan complejo, a veces el médico no puede abarcar toda esta temática, por eso se incorpora la figura de un podólogo capacitado en la temática para, yo a veces digo, es muy importante poder sacarle los zapatos o las zapatillas a las personas para poder mirarle los pies. Porque muchas veces... ¿Ahí empieza el tema? ¿Es un síntoma? Muchas veces las personas pierden síntomas, entonces no se dan cuenta y pueden tener una lastimadura y no darse cuenta. Entonces, si yo no le saco el pie, no sé qué está pasando debajo. Y a veces un calzado inapropiado puede ser responsable del 40% de las lesiones. Entonces, todas estas cositas me parece que, como estamos hablando de los hábitos, de la actividad física, de la alimentación, del sueño, son todas cosas que si la empezamos a incorporar con una mirada optimista, podemos mejorar mucho, además de los numerosos fármacos que hoy existen en los diferentes tipos de insulina. O sea, tenemos un montón de insumos que bien utilizados son muy buenos, pero si dejamos lo no farmacológico de lado, solamente lo que generamos son gastos que obviamente no llevan a buen puerto. Creo que tiene que ver con la situación actual económica. ¿Insumos para lo que es el tratamiento diabético están habiendo? ¿No hay problemas con eso ahora? Mirá, no hay una cosa que aquellos que nos dedicamos a esto siempre han negado mucho de la gran carga administrativa que se genera en una enfermedad crónica, que obviamente hoy puede haber una remisión, pero no hay curación de la enfermedad. Entonces, esto es muy nuevito, esto es de ayer. Se firmó, digamos, entre el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Diabetes, una resolución que lo cual, digamos, abre las expectativas para que las personas que tengan o no obra social se amplió el BADMECUN para justamente todo este tipo de insumos, que no solamente son las insulinas o los fármacos, sino también tiene que ver con métodos para controlar la glucosa, que muchas veces en una persona que usa insulina, si no tiene un método apropiado de control glucémico, sería una herramienta a veces muy riesgosa, con el riesgo de que se pueda subir o bajar mucho la glucosa. Y si no lo sabemos, no podemos intervenir apropiadamente. Creo que es una buena noticia, como siempre somos cuidadosos, ¿por qué? Porque de ahí a que después pase a la realidad, siempre lleva su tiempo. Pero me parece, dentro de tantas pálidas, como te decía recién, empezar a plantear esto como una opción positiva. Y la otra cuestión, yo soy educador en diabetes y defiendo mucho lo que es la educación, que no es solamente informar, sino también ayudar a la persona que padece esta enfermedad a tomar las mejores decisiones para el autocuidado de su salud. Pasó a tener, digamos, un reconocimiento como prestación en salud. Entonces, eso para mí es una clave fundamental en el tratamiento de la diabetes. Bueno, doctor, muchas gracias por este contacto. Saluda a todo el staff allí de la clínica Centro. Estuvieron haciendo hoy una jornada, precisamente. Sí, justo te quería redondear en esa idea. Estuvimos, la verdad que después nos corrió el calor. Pero bueno, la verdad que tuvimos una linda jornada. La idea siempre fue entregar folletería, consejería a la gente. Justamente estábamos en la vereda, en la entrada de la clínica, junto con el equipo, con la nutricionista, dos nutricionistas, dos enfermeros, un administrativo. Y también hacíamos score de riesgo. O sea, hoy con preguntas muy simples uno puede, digamos, determinar lo que es la incidencia de diabetes a 10 años. Así que, la verdad que estuvo muy lindo. Gracias por ver el video.